Conozca los servicios que brindan las instituciones de gobierno y los programas de beneficio para la población impulsados por el presidente Salvador Sánchez Serén y la primera dama Margarita Villalta de Sánchez para promover el buen vivir en nuestro país. Vea este sábado a las 9.30 de la mañana el Festival del Buen Vivir desde el Parque Familiar El Calvario en San Juan Opico por Televisión de El Salvador Canal 10 o escúchelo por Radio Nacional 96.9 FM.